Hey que tal amigos de Unboxing Man, bienvenidos a otro video, te voy a estar mostrando como podemos hacer esta increíble mesa con planos y detalles de Iron Man para que lo puedas agregar a tu colección de figuras y de igual manera el haul de las armaduras que ves en la parte de atrás, pero antes de continuar no se te olvide de darnos un gran me gusta, suscribirte a nuestro canal, así que empecemos. Bueno amigos, antes de empezar quiero dejarles saber de que si van a mi página de internet, que el enlace está en la descripción del video, encontrarán esta imagen donde ustedes podrán bajársela y podrán imprimirla, la razón por la cual ustedes ven esos cuadrados, perdón, rectángulos de color, es porque esas son las medidas exactas que ustedes tienen que hacer para que la mesa les quede idénticas a la que yo hice, si ustedes quieren hacerlo un poco más larga, un poco más corta, eso pues ya es decisión de ustedes, pero si quieren que les quede igual a la que les voy a mostrar, entonces impriman ese papel y utilicen las medidas que están ahí. Yo estoy haciendo esta mesa con cartulina, una cartulina gruesa, y hablando de materiales, entonces vamos a necesitar un bisturí o unas tijeras, una regla, un marcador, el pegastik y pegante caliente. Pero bueno amigos, entonces yo ya una vez puse las medidas ahí en la cartulina, las corté, cuando las corto entonces termino con estos cinco pedazos. Lo primero que vamos a hacer es colocar lo que le estoy llamando el soporte de la mesa, para que entonces ahí le podamos pegar las patas de la mesa a la parte de arriba. Una vez se lo pegamos con pegastik, le ponemos un poquito de presión para que entonces así se quede bien pegado. No recomiendo poner ahí pegante caliente, ya que como ese es entre comillas el soporte principal, necesitamos que esté pegado completamente por todos lados. Ahora vamos a pegar las patas con la plataforma de abajo de la mesa. Este sí voy a utilizar pegante caliente, ya que los bordes de esta cartulina no deja que el pegastik se pegue muy bien. Entonces le aplico ahí con mucho cuidado y entonces le pego una pata y después le pego la otra y espero un ratico para que quede bien secado. Una vez que ya el pegante caliente se haya secado, entonces lo aplico ahí alrededor del soporte de la mesa para entonces así colocarle las patas. Bueno amigos, entonces ahí les queda la mesa hecha muy fácil en un 2x3, pero pues si se dan cuenta blanca se ve un poco aburrida. Así que entonces yo utilicé un aerosol azul con escarcha como para darle ese color metálico brillante. Y en la parte de arriba donde van los planos decidí con una brocha pasarle un color gris. Y se lo aplico un color gris brillante, no tan oscuro, porque cuando tomo las fotos normalmente no utilizo mucha luz. Entonces si lo pinto muy oscuro no quiero que me quede como negro. Ahora, los planos y todo eso es muy sencillo. Lo único que ustedes tienen que hacer es imprimir la hoja que yo les di y desde luego cortarlos. Aquí pues se me ocurrió de último minuto hacer como una pequeña computadora con un pedacito grueso que me había sobrado. Ahí de la cartulina no quedó tan bien, pero pues ahí ustedes ya tienen la idea de cómo puede llegar a funcionar una computadora. Y de igual manera esa imagen ya está ahí también en lo que les dije que bajaran y lo imprimieran. Para los folders lo único que tienen que hacer es cortar los cuatro papeles y pegarlos uno con el otro para que entonces la parte de adentro del folder también tenga el mismo color. Y como para que se vea un poco más real pueden agarrar uno de esos planos o papeles en blanco y colocárselos por dentro para que la carpeta se vea que está muy llena. Y para los planos enrollados pues enrollan los azules y con un pedacito de cinta pegante ahí se lo pegan para que no se vaya a soltar. Y para que se vea un poco dañado o un poco usado utilicen sus uñas y sus dedos ahí en la puntica del rollo. Para lo de la pared de la armadura de Iron Man pues una vez más como lo han hecho con los videos anteriores. Ahí en la página de internet está la imagen, la abren, la exportan, tienen que exportarla a la mejor calidad posible. Y la razón por la cual las armaduras no están centradas es porque si ustedes se dan cuenta ahí cuando lo pongo detrás de los muñecos. Si lo pongo muy abajo mata el efecto de profundidad en cambio en la parte de arriba se ve como si estuvieran más lejos de lo que realmente están. Bueno amigos entonces ahí lo tienen es algo muy sencillo lo difícil era sacar las medidas pero pues yo ya haciéndoselas ahí lo tienen. Estoy contento con el resultado final ya que pues esta es la primera mesa que yo hago. Pero creo que voy a empezar a aprender como utilizar la madera y cortar madera porque yo creo que si lo hubiera hecho de madera hubiera quedado un poco mejor la mesa. Y entonces ahí le comparto algunas fotos para que ustedes vean como se ve la mesa cuando le haces ahí las fotografías y los efectos de luces. Como siempre no se les olvide darnos un gran me gusta, suscribirse a nuestro canal y déjamelo saber ahí en la sección de comentarios que otro proyecto te gustaría que hiciéramos. Y viene en camino la guarida de los X-Men. Gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!